¿Qué pedo que me hacen chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos Lo que les quiero decir hoy es que ya estoy un poco harto de grabar este video porque ya es la tercera vez que lo grabo Les voy a contar un poquito, la primera vez lo grabé completito, hasta con 10 segundos y todo Y pues se puso como desenfocado en varias partes, de hecho en casi todo el video es como que se desenfoca y enfoca y eso está horrible Entonces lo tuve que grabar de nuevo, ya iba en el minuto 3 del video y lo volví a hacer mal porque no conecté el maldito micrófono No se me olvido, entonces ahora si ya está todo bien y vamos a hacerlo perfecto En las noticias del día de hoy tenemos que Canela de Animal Crossing protagoniza un horrible mod Que el control del Playstation 5 ya fue revelado para que lo veas y comentemos sobre él Y todo sobre el concierto de Minecraft para el COVID Así que nada, a darle con el video Como te comenté, la primera noticia tiene que ver con Canela de Animal Crossing Y es que ella, pues es un personaje que muchos quieren, que muchos aman Pero a mi me da totalmente igual, en realidad no me cae tan bien porque la metieron a Smash y no tiene nada que hacer ahí Pero bueno, pasemos a lo que neta es importante que es ahorita el mod Normalmente si tú no estás familiarizado con los mods Pues es tomar un avatar que en este caso es Jill Valentine Y cambiarlo por el mod que en este caso es Canela Pero se cambia completamente Lo que pasó en esta ocasión es que no lo cambiaron completamente Sino que solamente le cambiaron la cara Entonces solamente tenemos la cara de Canela sobre el cuerpo de Jill Y esto se ve muy extraño Yo creo que va a traer varios sentimientos confusos a muchas personas O no, para los furros Pero bueno, esta cosa se ve rarísima Se ve muy extraña Y es que yo no sé quién le pide estos trabajos a los modders No sé si ellos mismos los proponen O qué pasa porque el mundo no necesitaba esto Eso sí estoy seguro La siguiente noticia tiene que ver con Microsoft Y es que este retrasó todos sus eventos para 2021 Ellos dijeron, ¿sabes qué? La cuarentena también es para mí Y yo no voy a hacer ningún evento digital Toma tus eventos y métetelos por donde tú quieras Porque yo no voy a hacer nada Así dijeron estas personas Y me parece, pues, una decisión normal O sea, no está tan mal ni tampoco tan bien Solamente dijeron que todo lo que iba a ser presencial Se pasa para 2021 hasta nuevo aviso Y este nuevo aviso tiene que ver con el COVID Porque cuando se acabe o cuando ya haya vacuna O cuando ya podamos salir a la calle o lo que sea Ellos van a decir si sí se hace hasta 2021 O si se hace ahorita en 2020 Esperemos que sí se hagan acá Porque queremos anuncios de todo Ya inició la temporada 3 de Call of Duty Y es que se viene buenísimo Para el multiplayer viene con nuevos mapas Mapas que se ven muy padres Muy padres, muy bonitos A mí no me importa tanto el multiplayer A mí me importa más el Battle Royale Porque es lo que más juego El multiplayer lo llevo a jugar Pues algunas veces no te digo que no lo juego Pero me gusta más el Battle Royale Y es lo que está gratis Y es lo que jugamos todos Entonces, te voy a decir que trae de nuevo para el Battle Royale Puedes esperar que los vehículos ya van a tener skins Skins listas para ponerse Y para que las luzcas dentro del juego Y también para que te des a notar Y que ya ese carro lo tomó alguien Y pues, cosas que no deberían de pasar Pero, eso se ve bonito También van a entrar dos nuevas armas al juego Que las vas a desbloquear mediante el pase Y otra cosa que desbloqueas mediante el pase Es al operador Alex Alex que es uno de viejos juegos de Call of Duty Ya lo conocerás En un modo en el que sí se vea que es Alex Porque el que te desbloquea en el inicio es este Que simplemente puede ser cualquier persona No te aseguro que es Alex Quizás no lo sea Pero si quieres desbloquear al verdadero Alex Tienes que llegar al nivel 100 del pase Nuevas armas Nuevas skins Nuevos emblemas Nuevo todo Está listo para ti en Call of Duty Battle Royale Y aparte de esto Hay squads de 4 señores Tenemos confirmados Squads de 4 Y se fueron los de 3 Que triste porque yo ya tenía mi team Y también se fue el de 1 No, no es cierto Sigue el de 1 Pero ahora es 1 y 4 Es una diferencia grande Necesitas muchas personas Pero la verdad es que se viene bueno El loadout ya cuesta 10 mil pesos En vez de 8 mil 500 Y 6 mil que costaba antes Pero bueno Seguiremos jugando Los juguetes de Lego Mario Están hermosos Y ya O sea ya los había visto Yo creo que ya los había anunciado Y todo eso Pero ahora sí ya dijeron los precios Y dijeron cómo van a venir separados Porque lo que viste en el anuncio Eran varios sets No nada más era uno Ok El set está bastante chiquito El set normal cuesta 100 dólares Y la batalla de Bowser Que es el jefe final Y lo que sea Cuesta otros 100 dólares Y la cosa de las pirañas Que trae como 2 piezas Cuesta 60 dólares En total te dan lo que te costaría Un Nintendo Switch Y te recomiendo Mejor que te compres un Nintendo Switch Antes de que te compres esta cosa Porque aunque sí está muy bonita Y hace ruiditos de Mario Y es de Lego Y se ve muy cute Pues bueno Yo prefiero mil veces tener El juego de Mario Que el Lego de Mario Así que nada Pasemos a la siguiente noticia Un concierto que se llevará a cabo En Minecraft Está listo para ti Y para mí Y para todas las personas del universo Porque se ve que se viene buenísimo Mira te voy a contar de qué trata Este concierto Nació como una idea Para combatir el COVID Porque aparte de que no puedes ir a conciertos Porque pues te contagias Tienes que estar en tu casa Y puedes ir a este concierto A través de Minecraft Y aparte del concierto Para entrar a esta sala del concierto Y además salas que van a tener Diversas actividades Para que tú te entretengas Y con quien quieras estar Pues bueno Minecraft te va a cobrar un poquito Para donar todos esos ahorros Que junten a través de todas las entradas De las personas A una fundación para el COVID Para combatirlo Esto está bastante padre Está bastante cool Porque la gente no sabe de su casa Disfruta un ratito Van a un evento Y pues aparte Si tú lo quieres ver Porque eres pobre Y no tienes para dar donación Como yo Pues bueno Puedes verlo a través de Twitch Y puedes verlo a través de un streamer Cuando streamé Pero si en realidad te gusta la música Te recomiendo el canal de Einart Que nos dice lo siguiente Hola Soy Einart Un productor Y me gustaría compartir con ustedes Estos pequeños cúmulos de sentimientos Convertidos a través de la música Pues bueno Por favor vayan a ver su canal Toda su música es apta para gaming Está súper súper pro La verdad es que me gusta bastante tu canal Tienes cosas desde tranquilas Hasta un poco más prendidas Y está súper chingón La neta vayan a verlo No se van a arrepentir Las ofertas de la semana No se hicieron esperar Y ahorita ya llegó algo súper bueno Para la cuarentena Por si no tienes nada que hacer Pues bueno The Witcher Wild Hunt Complete Edition Ya está disponible en Amazon A un precio súper rebajado Que es de 500 pesos El FIFA 20 también está a 500 pesitos Y si no te basta En Playstation y en Xbox Ahorita hay ofertas de Pascua Y puedes ir a verlas Porque hay muchos juegos No te voy a decir todos Porque literal todo el video sería de eso Y duraría como media hora Pero puedes ir a ver lo que te interesa Así que ve y checalo Un actor de GTA V de voz Dijo lo siguiente No mamar brother Y es que es en serio Muchas personas están filtrando cosas Sobre el GTA 6 Que no sabemos si son reales O si son falsas Pero lo que sí sabemos Es que pues ojalá Hacen reales Porque se ve bastante bien Según esto vamos a volver A Vice City Y esto me gustaría muchísimo Porque imagínense ver Vice City Pero ya renovado Con los gráficos actuales Se vería increíble Y pues muchas otras cosas más Que según que va a ser en México Que según que va a ser en Costa Rica Que no sé qué Que va a ser en todas partes Ya el GTA 6 Pero bueno El actor de voz de Michael Dijo lo siguiente Que no le crean A las personas que filtran cosas Porque ellos no son Los que hacen el juego Y porque estas personas Tendrán información privilegiada Él no lo sabe Que mejor le crean A Rockstar Games Y sabes qué Estoy en completo acuerdo contigo O sea neta Estoy muy de acuerdo contigo Pero En el Inter En el que Rockstar Saca un juego Y 6 años después Se le ocurre Por fin Por fin de la nada Anunciar el nuevo Y de qué vas a tratar Y todo eso Pues bueno Mientras tenemos que creer algo Si no nos vamos a volver locos Entonces Te recomiendo que Mientras le creas A los hackers Pero no creas Que van a pasar las cosas Y no te creas Con la autoridad De pedirle a Rockstar Que haga lo que te habían dicho Los filtradores O sea neta No tiene sentido Así que Si quieres mientras Para creer algo Puedes Puedes estar viendo Lo de las filtraciones Y ya que saquen lo verdadero No te quejes Si no sabes lo que esperabas Y ahora si El DualShock 5 Se ve muy bonito La verdad es que Me gustó mucho El diseño de este Nuevo control Pero te voy a decir Dos cosas La primera Es que No me gustó Tanto que sea Blanco de fábrica Y esto también Me intriga Porque no sé Si el Playstation 5 Va a ser blanco De fábrica Y te voy a decir Por qué no me gusta Que sea blanco Porque yo normalmente Cuando juego Como papitas O como cosas Y pues lo voy a ensuciar Y no me gusta Que se vea sucio Y lo voy a tener Que estar limpiando Y pues Ay si es Es un problema Pero Lo que si te puedo decir Es que El Playstation 5 Ya se viene con todo Y este control Se ve hermoso Aparte de las Múltiples funciones Que va a traer Muchos estaban preocupados Si va a tener Un jack de audífonos Pero si lo va a tener Y no va a haber Ningún problema Para esto Pero sabes Para qué Si es muy importante El jack de audífonos Para los Battle Royale Que es justo Lo que sube El siguiente Enchufe dorado Del día de hoy Que nos dice lo siguiente Hola Soy David el Novato ¿Cómo te va? Les pido que por favor Si les gusta mi contenido Que es de vlogs Y de videojuegos Se suscriban Y me ayuden A que el canal crezca Por favor vayan a su canal Sube contenido de Apex Legends Y la verdad es que le sale Bastante bien Obviamente también suben otros juegos Y espero que te vaya muy bien amigo Pero hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Y que te hayas entretenido Compártelo por favor Con tus amigos Para que volvamos a ser El mejor canal de noticias del mundo Que nunca lo fuimos Pero vamos a hacerlo Ahora sí Nos vemos Espero que estés bien Bye